Así como por los 80 nos pueden, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salen cuatro colinas y justamente en medio una vieja ruina. Dicen que allí vivieron personas civilizadas con una gran cultura de la que no queda nada. Y que hace mucho tiempo hubo vida inteligente. Lo mismo que está pasando en el gallinero últimamente. Si te toco una canción se me enciende el corazón. Mi camisa se me gana. Y si yo te toco los timbales, los deseos se me salen. Pero si conmigo es lo que toco, yo es que ya me vuelvo loco. Yo es que ya me vuelvo loco.